No es tomar este... Estar asiento, ¿eh? Sí, yo me he conseguido. Quería que te lo quieras. Me hubiera gustado llevarte a algún lugar más... clase. Prepara una buena comida. No te hagas curar. Muy buenas noches, les entrego la carta. Les puedo ofrecer algo para tomar. ¿Tienes algún bien cortado o solo tienes cerveza? Le entregué la carta de vino junto con el alimento. Muchas gracias. Enseguida te decimos. Gracias, señor. ¿Ya no te tuvo el deseo? No, necesito darle demasiada confianza. No empieces. Ya sabes que me gusta de tierras, actitudes. Pero es un acero, bebé. ¿Lo tratarías igual si él fuera tuyo? Claro que no. Entonces, todo depende del nivel de volumen lo que tenga. Claro que no, bebé, pero siento que hay que mantener ciertas distancias. Así que, en la oficina que trabajas, si tu jefe fuera un patán, lo tratarías con mucho respeto. Mientras, la gente va de la limpieza, no. ¿Cómo le crees a ese meserito, eh? No lo decido. No lo decido. Solo te digo un entocino. Y para tu conocimiento, eres el dueño del restaurante. ¿Y por qué lo hace de mesero? Porque no me molesta hacerlo. Y para tu conocimiento, no importa. No vamos a discutir. Menos hoy, que es un día tan especial. ¿Es tu cumpleaños? No sabía. Disculpa, no sabía. No, bebé. Es algo más importante. Para los dos. No te entiendo. Es algo que tiene que ser hoy para ti. Cada un tiempo saliendo a cenar, al cine, a la playa. Sí, y te lo agradezco. Me la he pasado bien. Yo siento que ha llegado el momento de dar un paso más. A mí te refieres. A ver, a ver. ¿Aceptarías ser mi novia? Para en un futuro, ser mi esposa, la futura madre de tu hijo. ¿Aceptas? No me importa. Que todo el mundo sepa que te quiero. Siéntate, por favor. Cárrate. A ver. Espero que la respuesta sea positiva. Porque yo soy un buen prospecto en todos los sentidos. Tengo un buen empleo. Tengo un buen empleo. Un excelente nivel económico. Las mujeres dicen que soy bastante... atractivo. Ya hemos pasado buenos momentos. Ya hemos pasado buenos momentos. Y las veces, las cosas que hemos tenido. Y con eso me he gastado para no dejar de pensar en ti, bebé. Te has vuelto mi obsesión. Te ríe y de noche te pienso. No dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti. Y una de las grandes veces que es común. Pero, vale. Pero, para ser una pareja es necesario que los dos tengan metas en común. Sobre todo, que te amen. Bebé. Yo. Te amo. Yo te quiero. Pero solo como amigo. Una camisa de otra forma. Y los abrazos. Y los besos que me has dado. Los abrazos de las mejillas. Y los besos se los doy a todos mis amigos. En tus abrazos. Hay más que simple amistad. Te siento si lo interpretaste más de hoy. Estás equivocado. Solo cuando seguiste lo amigo. Entonces... Tu respuesta es no. Así es. Andas con otro, ¿verdad? Eso es algo que a ti no te interesa. Eso es un sí. Eso es un... No te interesa de lo que te importa. No te interesa. Lees. Puedo tomar la orden. No. No me moleste. Pero, no sé cómo me hizo. No te interesa. Pero, sí. Por actitudes como esta. Es que nunca podría estar contigo como pareja. Pero bien que lo andas con otro, ¿verdad? Es mi vida. Y puedo hacer lo que quieras. Y una explicación. Yo prefiriría tener una mujer con una conducta recta. Para que en un futuro pueda ser la madre de mi hijo. Pero contigo puedo hacer una excepción. Pero no puedes. No. Ay, gracias a護 a ser la autoestanca mamá de mi hijo. Pero yo te amo. Te deseo compasión. Tú. Yo. No, empiéselo. Entonces... ¿Tu respuesta es un no de negativo? Es un no de negativo. Y creo que no podemos ni seguir siendo amigos. ¿Sabes que podría hacerte daño si yo quisiera? ¿Cómo? Tengo un video tuyo donde estaréis queriendo relaciones sexuales con un hombre. A él no se le ve la cara. Pero a ti, sí. ¿Cómo conseguiste esto? Pero a ver, ¿só de dónde trabajo? ¿Y a qué nos dedicamos? Para nosotros es de lo más fácil sacar cualquier información de cualquier celular. ¡Pero eso es privado! Pues eso te pasa por andar haciendo ese tipo de engreos. Si yo quise hacerlo fue por mi decisión y la aportaba yo en tus amigos. Pues debes cuidarte, porque no sabes en qué mano pueden caer. Con esto me demuestras el clase de tu poder. Si quieres que devine el video, tienes que andar conmigo. Es decir, te prometo de mirarlo. ¿Y así me demuestras cuando me quieres? Te quiero. Te escucharé como eres. Pero no voy a aceptar que me veas la cara, me rechaces y andas con otro o con otros. ¿Y sabes que existe la ley del día? Y que te pueden meter a la parte por eso. ¿Tú sabes en qué país de mi modo? La ley ya se existe. Pero no deje un palo. Me voy. Si te vas, subiré el video. Y ya verás la razón de tu trabajo y de tu familia. ¿Hay algún problema? ¿Qué te malditas, pendejo? ¿Te está molestando? No, no se velo sola. No te preocupes. Es un problema entre ella y yo. El problema con ella es que ella es contigo. Un machito de pincón de tinujas, ¿eh? Claro, ¿qué? ¡Déjalo! No tiene caso que te suje las manos de la gente. Tratado de chantajearme con el vino que nos tomamos juntos. ¿Qué? Sí, es el dinero del dinero. ¿Qué te hace tiempo? ¿Y somos felices? ¡Ambra el celular! 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 Muchas gracias por detenerme y por aceptar que no estuve en el video. No tienes que agradecer a nada. Necesito explicarte. No tienes que agradecer a nada. Tu vida es privada y yo la respeto. Muchas gracias. Te quedas a cenar. Bueno, contando a que creo ya me dio... ...el mejor platillo, la especialidad de la casa. Y si tú gustas, ahora te puedo quedar a compartirlo contigo mientras platicamos y nos tomamos una cerveza. ¿Me lajes? 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 ¿Me lajes?